Después de casi dos meses de preparación, nuestro equipo de cantera vuelve a las competiciones. Queremos agradecer a los padres de porteros que hacen posible esta sección. Esperamos que les guste. Buenas tardes. El partido de la jornada 1 contra el Pintar fue un poco complicado, ya que las niñas empezaron un poco nerviosas al ser el primer partido de la temporada. A partir de la mitad del primer cuarto, las niñas empezaron a defender y a correr. Gracias a eso nos fuimos en el marcador y no tuvimos problemas en todo el partido. Ayer sábado 21 dio comienzo la liga infantil. Nos trasladamos hasta el municipio de Ingenio para jugar contra el municipio González. Se planteó un partido bastante serio. Se cerró el marcador en el segundo cuarto. El tanteo fue 0-51. Cabe destacar la aportación en el primer cuarto de Carla Brito y en el segundo cuarto de Adrián. Buenas. Buenas. La victoria del preinfantil se resume a raíz de una gran defensa por parte de todo el equipo en la presión y en las líneas de pase, que provocó grandes recuperaciones y canastas fáciles por parte de todo el equipo, consiguiendo una holgada victoria y la primera del campeonato frente al vecindario. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!